Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta tercera conferencia magistral que se intitula los estudios sobre el género y desarrollo. Bueno, la conferencia magistral de esta tarde se llama los estudios sobre el género y desarrollo, será impartida por la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, a quien tengo el enorme gusto de presentar a ustedes. Ella es titular, ha de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Su trayectoria es como doctora en Ciencias Sociales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Tiene una especialización en Sociología de Desarrollo. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Plante de Xochimil. Ha desarrollado estudios en torno a temas sobre política social, desarrollo, sustentabilidad y género. Es autora de seis libros y de diversos artículos sobre igualdad y equidad de género. Ha coordinado las publicaciones miradas al futuro hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género y de aciertos y desiertos, el manejo de las tierras secas desde una perspectiva de género, entre otras. Ha impartido clases tanto en la Facultad de Filosofía de la UNAM como en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Algunos de los cursos que ha dictado se titulan Problemas Sociales Políticos y Psicológicos de México, Psicología Ambiental y Teorías Psicosociales del Conflicto. Asimismo, dirige el Seminario Doctoral Temático sobre Género en el Postgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el de Desarrollo Sustentable en la Maestría de Trabajo Social, sede Cuernavaca de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Se ha desempeñado como consultora en materia de género para distintos organismos internacionales, como UNIFEM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la FAO, la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, ha colaborado con organizaciones nocturnamentales dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, tanto en México como en el extranjero. En la UNAM, ha sido coordinadora del Seminario sobre Estudios de Género en el CRIM, responsable del Programa Ecología y Medio Ambiente desde una perspectiva de género, dentro del Programa Universitario de Estudios de Género y del Programa Multidisciplinario de Estudios desde una perspectiva de género en el CRIM. A lo largo de su trayectoria laboral, ha desarrollado diversos cargos en el sector público, como el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de la Reforma Agraria y el Instituto Nacional de las Mujeres. El último, en 2007, como directora general del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Segunda Vicitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es de otras posibilidades. Actualmente, se desempeña como directora del Seno Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, es coordinadora del Proyecto de Investigación de la Construcción Social del Cambio Climático en la Bárbara de la MACINAC, amenaza generalidad del riesgo desde la perspectiva de género en la región nororiente de Morelos, y coordinadora del Seminario Programa de Análisis de Políticas Públicas con perspectiva de género entre un muy exceso público. Es un muy honor para nosotros que nos siga el primero de las palabras que con nosotros, y si más, es de lo mismo. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. De verdad, estoy muy honrada con la presentación del Instituto para dar esta conferencia de hoy. Creo que el tema del género, como lo que vamos a escuchar, es un tema que se han trabajado hace unos años, y es muy importante que el juego, obviamente, me empieza a parecer ya no como un tema más, sino como un tema central. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar ahí bien, de una manera más, más. Y por eso, con gusto, cuando Erecia, cerrando mis solicitaciones, a participar en este foro, acepté gustosa, y hace varios años también, con Adorno y con Jorge, que habría mucho que teníamos que hacer en un país juntos, y espero que podamos verla muchas veces más para el mundo. Bueno, yo creo que es hoy, ¿cómo se consigue, o cómo se ha entendido, esto de la exposición de género, y la perspectiva de género, en los estudios de desarrollo? Básicamente, los bonitines de los estudios que género, están en la década de los 70, que es una década en la que aparecen las medidas críticas, a las premisas más fundamentales, que sostienen la Comisión de Económica Social, en el programa de la educación. Es la década, justo después de que se atrapó el milagro económico, en México, la agricola, perdón, en los 60, los 70 se utilizan en la serie de décadas, uno de los crecimientos, y empiezan a aparecer las medidas críticas, a estos modelos de desarrollo, en todo el mundo, y empiezan a discutir en discurso, en donde se pone en duda, esto de que el crecimiento económico, es lo más importante, la desigualdad, que fue el pueblo de la educación. También, en una cierta época, el sector de Cávez, en el que se ha recordado, aparece en el escenario mundial, los primeros movimientos, no nada más, de la competencia económica, sino también de raza, los primeros movimientos, los primeros movimientos, empiezan a tener su trabajo, y lo importante recordar, es que en los 70, en los 80, nos aparece lo que hemos llamado, las principiosas feministas, o las feministas, como yo, la segunda ola del feminismo, que para muchos, es una de las revoluciones sociales, o la revolución social, más importante, y lo que se llama, la segunda ola del feminismo, para nosotros, es una de las primeras, que podría haber sido, el movimiento socialista, cuando las mujeres, empiezan a pelear, por el derecho al voto, ¿no?, que no, por el derecho a la ciudadanía, todavía, que están necesitando, con el día, no hay un trabajo, que con el país. Entonces, en la década de los 70, aparece, un nuevo punto, por el desarrollo, que intenta, o empieza, a intentar, limular, los recursos, económicos, sociales, y, durante esta éxita, aparece, aparece la mujer, no dice la mujer, pero aparece la mujer, que no dice eso, ¿no?, básicamente, aparece, en toda la discusión, que se trata de la humanidad, para el campo africano, prácticamente, sobre la participación, de las mujeres, en la posición de los 70, en un nuevo gobierno, en un nuevo gobierno, en ese sentido, y, aparece el tema, de que empieza, la vocación, de la coche, muy unido, al tema de la humanidad, y, ahora, hay que recordar, que en la ciudad, de los 70, cuando aparecen, publicaciones, publicaciones, y, la primera, en la famosa, lince, reprimiento, del MIROS, ¿no?, en el producto, del trabajo, de la ciudad de Roma, en donde, se dice, que hay, no son individuos, y que hay una presión, poblacional, con los recursos, que hay que tener, curiosamente, y lo aparecen los 70, ya para el 74, Naciones Unidas, organiza, la primera, con que hay, internacional de la población, en donde, hay dos temas, como reculó, la seguridad, de las mujeres, y, aparecen dos temas, hasta ahí, hasta este caso, tiene que tener, su trabajo, ¿no?, entonces, la mujer, va a irse muy centrada, en estos años ahí, y, no es casual, que en 1975, hubiera, en México, la primera, porque era, en la persona, de las mujeres, ¿no?, entonces, otra vez, por temas, como eso. Son temas, además, que están colocados en la mesa, con lo que se llaman, las críticas, liberales, o las, las revistas, liberales, ¿no?, y, aquí, entonces, aparece el caso. Estos primeros estudios, eh, están en los de las mujeres, pero ponen en busca, eh, al menos, tres de estas revistas, ¿no? la primera era que, el desarrollo era un proceso lineal, ascendente, en donde podíamos transitar, de sociedades tradicionales, a sociedades humanas. Y, en ese sentido, las sociedades tradicionales, en estas sociedades personales, también, mujeres, eran también muy tradicionales, todos los pequeños, y que lo bueno era que, todas las trabajadoras urbanas, y, no, las mujeres, eran fijas, con muchas de estas revistas, como un sector de la población, a quien haya que modernizar, ¿no? Este mundo, cuando se empezó a un proyecto de goteo, ¿no? En donde, ya para los representantes, estamos esperando el goteo y la cascada, y la sequía, sí, ¿no? No, no hay un discurso, pero, en donde, y esto lo hacen muchos goteos, o, 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 se considera que la organización de las mujeres, los indígenas, y los argentinos, se va a dar a la intervención de la economía, y la, es una época, muy interesante, porque hay varias, con la distancia, ¿no? Por un lado, había que llevar la economía, a la gente, para que ya no puedan remover, por el 9, del 9, del 9, aquí hay un grupo, en el que hay otros, en los que están jóvenes, pero, ¿se acuerdan? Por alguna vez, en el libro, de la película de las mujeres, en donde, ella esperaba al marido, de la abuela, que era, que era, que era, como el rey, ¿no? el lancal, impecable, ¿no? y el monte de oro, ¿no? Es decir, donde vendían licuadoras, aquí la obra, y entonces, de alguna manera, esto se le había hecho para los miembros, la abuela de los miembros, que no tenía nada. Bueno, 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 pues, tiene una receta, pero, esta, 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 de la definición, de la violencia, no nada más, de la mujer, a todas, sino, a la comité, sino, había que tener, o, partía, desde que había una decisión, muy distante, entre el ámbito de lo público, el trabajo de la producción, y el ámbito, el gobierno, y el derecho de los miembros. Entonces, esta eliminación, era parte de la comunidad, ¿cómo está? ¿Y qué es la casa? Ellos quieren saber que la moda, pero yo creo que es el número, que todos están en la escuela. Bueno, así está. ¿Cuáles son los problemas, con la movilización, en la universidad, para que no se hagan la orden, pero, el ayuda de la movilización, la participación, de los individuos, por sexo es natural. O sea, los hombres, hacen lo que hacen, porque tienen, biológicamente, en la cara de los padres, y las mujeres, con una maquilaza, no es más, porque biológicamente, están equipadas para ellos. Entonces, las mujeres con una maquilaza, os digo que los hombres, con lo de hoy, en la familia, con quien les van a llevar, el texto, y el tiempo, o él, en la escuela. Otra de las grandes falas, que es la movilización, ya no voy a estar con la movilización, para que no se hagan la movilización, es decir, que la necesidad, o la necesidad, o la necesidad, o la necesidad, o la necesidad, es neutral, en términos de los hombres. O sea, toda acción pública, toda acción que se hace, no se hace, no tiene un efecto diferenciado, por los individuos, los individuos virtuales, que es un poco a poco, los individuos que no existen. Hay un impacto diferenciado, en toda acción pública, desde el liderazgo, de la sanación, por la realidad, el derecho de la sanación. Y entonces, por lo que tenemos, hasta lo que tendra, lo que vamos a estar viendo, y que vienen las fronteras, y las fronteras, son políticas dirigidas a mujeres, en términos, asistenciales. Vamos a hacer, la necesidad de la vacina, en vez de que toda la gente está hoy, y vamos a implementar, proyectos especiales, dirigidos principalmente, a los ámbitos de reproducción, que yo, entonces, vienen los clientes de la bota de leche, bueno, proyectos que son muy importantes, por lo menos, que nos creen, que nos forman esas fronteras, que nos forman esas fronteras, y, igualdad, como hacernos, a las mujeres, que nos forman esas fronteras, y, por lo que tenemos, que nos llevamos, a partir de cuatro horas, en parte de la idea, de la de la, Pero, nosotros, gracias a los estudios, deniobutta, o nosotras, aparece, en las fronteras primeras, liberales, y, por lo menos, generales, es, en el desarrollo, que no me están amenizando, a las mujeres, que no están, por lo menos, en el libro, al hacerlo, declara clarísimo, en el caso, de las ambientes energéticos, en el caso, para las mujeres, que no nos va a pasar, donde ella, supe, que, a pesar de, de las grandes cantidades de la gestión técnica de este continente, la agricultura lo único. Hasta que ella ya tiene análisis de estudios o de descubrimiento, los hombres no son clientes, estábamos a decir, las comunidades tienen que entrar a la tierra y a los hombres que estaban ponernos a la gestión técnica, ellos no estaban con la tierra. Entonces, aparece toda esa necesidad, que es una necesidad, lo que es la distribución de los trabajos para lidar con la gente de los trabajos. La otra es decir, bueno, y esta distribución, hay que decir una distribución de la diversidad y de recursos, que es la tecnología, que es lo que han mantenido las mujeres no ordenadas, las mujeres no tenían que estudiar, ¿no? Porque la noción era matricática, para eso no teníamos que estudiar, entonces, bueno, para que les llevamos a estudiar, que es hasta los 70, que sí aparezca en el periodo de que se busquen, porque los demógrafos, que es duro y aquí, pero con firmar, lo que sí tienen muy claro es que hay una especie de caja negra en la dependencia demográfica, y cuando una mujer estudia más del tercer año, tiene mucho menos hijos, y tiene menos de tres años de primaria, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser ambiental, para que sea menos. Ese es todo el mundo. José Luz, yo diría que esas son también otras grandes aportaciones, lo que nos dice es que el trabajo no remunerado, sí tiene un valor económico, hoy muchos economistas ambientalistas hablan de las cuentas ambientales con las que han inventado ellos, debemos decirles que no, las cuentas del trabajo doméstico-finitario no existen ya un minuto en el mercado, pero hoy los propuestas de todo el tiempo nos dan cuenta del gran valor que tiene todo el trabajo, y el gran valor económico. Y bueno, toda esta parte de que existe una visión entrevistada por el papel de las mujeres, y eso hace que la planeación sea, que la instrumentación de estrategias de desarrollo se alinea en el momento en el momento a entrar en la complejidad social y económica en el mundo actual. Para las feministas liberales, entonces, el problema está en cómo incorporo a las mujeres en los actores. La gran ironía es que no hay un funcionamiento del modelo, no hay un funcionamiento de los procesos estatutistas. Y entonces, la idea es cómo incorporo a las mujeres al desarrollo. Y es muy interesante porque si bien reconoce el valor económico del trabajo, no hay un funcionamiento de las mujeres, no hay un funcionamiento de las mujeres. Ellas piensan que están fuera de las mujeres, y que el trabajo doméstico no genera valor económico en los procesos estatutistas. Entonces, hay que incorporarlas y las vamos a incorporarlas como incorporarlas al trabajo. Lo que dicen las mujeres en los trabajos. Esa es otra de las grandes posturas no más cristianas, porque los germogratos lo dicen, las mujeres que trabajan tienden a tener o a decidir tener de los hijos. Porque, claro, el hecho de trabajar complica más la existencia y aquí la raza de las mujeres que siempre nos trae. Entonces, bueno, aquí aparece en todo el mundo, en México lo reconoce bien, los primeros programas de integración de las mujeres al desarrollo. En México, su expresión más acabada son, por lo menos, en las zonas rurales, que eran las famosas unidades agrícolas y universidades de las mujeres, que donde estercieron en las zonas rurales, antes de que nos cayera la ONU por el año de las mujeres. Y lo que hacía es que las mujeres les daban granjas y les daban talleres de postura. Cuando yo quise contar las guanillas en México, me había oído que saliéramos con la calle y me daban un número impresionante. Pero lo que más que yo es una verdad cuando yo llegaba a estar con las mujeres de esas granjas y volteaba y me decía que es un tallero y se las llamaba. Porque ahora, además de la casa, ahora tengo que venir a cuidar de la cajita. O sea, esto es, ¿por qué no me ponen una fábrica en el cine? Yo voy a trabajar y me voy a mi casa, pero no tengo que ver más trabajo. Esto empieza a trabajar desde los 70s, 80s, y para mediados y para mediados de los 80s, en los 80s, en los 85s, aparecen nuevas políticas, ¿no? Que venían más desde las perspectivas marxistas, socialistas, que van a dar un discurso distinto en relación a eso. Y cabe decir que todas las perspectivas, lo que tratan de entender en el fondo es cuáles son las causas y las motivaciones que mantienen a las mujeres subordinadas en relación a los adultos. O sea, están dándole vueltas a eso. Desde la perspectiva marxistas hacía tres aportaciones en el centro de todas las ideas, ¿no? La primera sería que la iniquidad sexual es producto de la inequidad de clases y las desguardades socioeconómicas que el capitalismo produce, ¿no? Y entonces, para los marxistas clásicos, la cuestión femenina, como le llamaban, estaba dada o se arreglaba al incorporar a las mujeres a la fuerza productiva al fin de que se generaran en ellas una conciencia de clases trabajadoras, ¿no? Era si son proletarias y ya venimos, aquí veíamos el mundo de los campesinos, entonces estaban en el mundo de los campesinos. Y entonces, la solución clásica era, bueno, con la abolición del capitalismo, acá va mucho la solución de expresión de las mujeres y con la de las mujeres sexuales. Estas perspectivas, sin embargo, y sobre todo después de los 60, que son momentos de los estudiantes en el año 8, ¿no? Hace que muchas militantes de tierra se dan cuenta que el asunto no cambia, ¿no? Y que por más compartidos en la lucha que seamos, de las mujeres también, de las regiones, no tienen muchas de los campos, pero era la solución de ellos. Entonces, aparece, ya que hay como dos grandes, tres grandes corrientes, las que se hacen en la feminista matriz, cuya acortación fundamental es decir que la incorporación de las mujeres al trabajo salariado no es suficiente, en tanto que no hay una redistribución del trabajo de la reproducción de los ciudadanos. Es decir, si yo no redistribuyo, no nada más el trabajo como me explicó, sino todo aquel trabajo que tiene que ver con la crianza de los hijos, con el cuidado de la comunidad, con la manifestación, con todo lo que permite que haya actividades de reproducción, pues entonces no estoy cambiando el modelo, no estoy realmente acabando con esta decisión que fue el trabajo que mantienen las mujeres en la ciudad. Para ello, para ellas en el capitalismo la mujer se produce en una forma de propiedad y constituir un ejército de reservas y mayor a la que es una postura muy importante. Bueno, básicamente, pero creo que la crítica o la aportación más importante de ella es esta, esta parte de la reproducción y del trabajo junto con el trabajo de la gente. Ya cómo podemos fijar esto en los panes. Luego venirían otras a las instituciones que se llaman la crítica que se ha hecho para tratar que serían las críticas que hace María Maiz, que serían como la reacción de una visible de única suerte. y aquí lo que como ellas explican esta división sexual, como se explican esta separación entre el mundo masculino masculino es diciendo no es que exista una contradicción entre clase y sexo, sino que es el patriarcado que produce el sexo. ¿Por qué? ¿Por qué lo mismo? Para ellas el problema no era temporal ni urbano, sino que se daban cuenta que la subordinación o la minusvalía o la desigualdad entre los sexos se daba sin importar la clase. Entonces, para ellas lo que existe es una construcción ideológica que llaman el patriarcado a través de la cual durante muchos siglos los varones han ido construyendo una cultura que subordina y se crea y se crea y se crea y se crea Esta relación patriarcal no es más que una relación de poder que subordina a unas ante otras. Y yo creo que la aportación más importante de esta perspectiva es justamente la introducida a esta discusión la relación con un poder que crea desigualdad y entonces es a partir de relaciones de poder desiguales que las mujeres están formando. Estas relaciones de poder se han trabajado en algunas familias o en muchas otras autoras que no hayan retomado y entonces nosotros decimos hoy que las relaciones de poder desiguales son nada más que dan también los beneficios entre mujeres y mujeres y siempre me gusta dar el caso de la suegra con la nuera. Es una relación de poder que cruza por la edad entre los mujeres y donde la nuera está subordinada a la suegra y donde además la suegra se da cuenta cómo pasa de una posición de subordinación a una de poder y puede echar relaciones muy desfrutivas. Entonces, bueno, el capitalismo va a ser que ese es su principal aporte a los estudios de la vida. Y luego llega el capitalismo feminista en donde dicen no, pero no es tan fácil. La subordinación feminista está interrelacionada y su análisis debe ser común. que no es no es que hasta primero y luego la gallina, no. Van y toman formas diferentes. No siempre son iguales que están de la misma manera. Y entonces ellos dicen que el objeto de estudio no puede ser la mujer. Aquí su gran aportación es esta, ¿no? Dicen lo que tiene que ser con las relaciones entre mujeres y hombres en la sociedad. ¿Y por qué lo dicen? Porque la idea era como que la mujer fuera la misma que la mujer. Y no daban cuenta, o sea, cuando uno dice la mujer no está dando cuenta de la gran diversidad de mujeres y del hecho de que no todas las mujeres son iguales. Y no todas las formas de subordinación son iguales o aplican de igual manera para todas las mujeres. Entonces, si bien todas podemos hacer trabajo como este tipo, reconocido o no, unas tenemos mayor posibilidad de pagarle a otras para que nos ayuden. ¿No? Nos sigue siendo un problema de las mujeres. ¿No? y hemos hecho poco para que sea un problema de todos. Y eso ocurre también con ese desarrollo, o sea, como si el problema fuera de uno o de otro. Pero antes de adelantarme, lo que quiero decir aquí es que ella se introduce ese concepto de las mujeres, las mujeres, no todas, como si iguales, entre gran paredes. Y entonces, ¿cómo las estudio? O sea, ¿cómo estudio esas relaciones de poder entre hombres y mujeres? Bueno, las relaciones de poder entre mujeres y entre mujeres están entrelazadas, están tejidas en las relaciones sociales que construyen a la sociedad, que construyen a todos. Entonces, se dan todos los días y se miren en las mujeres. Entonces, lo que tenemos que hacer es descargarlas. Estoy en el rapaz y estoy... ¿Ya? Soy su familia o su familia. ¿Por eso no? 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 Bueno, y entonces, el mismo genista lo que dice es la relación de género entonces son o pueden ser listas como una categoría analítica, como una metodología analítica que nos permite mirar, analizar y teorizar sobre las relaciones de producción y de reproducción social sin disociación entre los ámbitos públicos y el que está. Cuando uno habla de género, generalmente empieza en la definición más más usual que es la de Sof, la de Marta Lama sobre todo lo demás que es el género es la construcción social del hecho biológico. Entonces, femenino masculino son hombres y masculino son hombres, el hecho biológico de ser muy hombre lo son en la definición de los institutos sociales a través de los pueblos. Ese es un concepto que se va a dirigir por los que hay en la definición de la humanidad. Pero aquí lo que el técnico feminista hace es decir, bueno, es un concepto pero también es una forma es un concepto que me permite develar una forma de desigualdad social tan importante como un plan de la religión de... O sea, el género y la relación de los pueblos de género aumentan la desigualdad, crean desigualdades que no puedo mirar sino las veo mirar lo de la misma sociedad. Entonces, ella dice que el concepto de género siempre lo encontramos en el dirigido y en otras formas de desigualdad social o sea, no es único y entonces la comunidad es una de los pacientes no incorporando las mujeres al Estado pero transformando las relaciones de la género en la género y en la género y esto en términos de estudios de desarrollo es muy importante porque lo que me hacen es que yo tenga que pensar el desarrollo de alguna manera pero creo que lo que nos tiene fuerza ahora es que se está en la género y se está en la género territorial, lo que quieran y luego traemos el tipo de las mujeres y no estamos mirando el problema de manera global. cuando uno empieza a hacer las preguntas en campo y a ver la producción de materiales etcétera todo lo que es agua tiene que ver con producción el agua para el musco rico pero pocas veces en esos libros encontramos el agua o la gestión del agua en relación a los tubos domésticos del agua y lo que el agua significa y es para las actuales del agua y entonces siempre tenemos con una concepción también decía en nuestro evento como si nada más usara un monocular sino dos ojos o sea nada más tengo una parte de la película y no la película porque lo mismo es que hay con la energía o sea hay las razones de producción de la hidrólica si tengo petróleo si no tengo petróleo si tengo una gasolina y el gas de la casa y el gas para el calentador y qué pasa con la leña y cuáles no esas no están no están ahí ¿no? o quién se encarga de qué cuantos ojos tengo en la casa y de qué cuantos necesito ¿no? te aconqué muchas cosas que ni siquiera hemos pensado a veces pero entonces es como tengo que mirar el desarrollo mirando estos dos ámbitos y entonces cómo pienso en políticas de desarrollo de manera distinta ¿no? o sea es como un reto porque es implica cambiar el marco y cambiar el tema de trabajo y en donde como verán yo soy alerta la ciudad de trabajo es un reto de la comunidad para la comunidad los aportes fundamentales que tienen en el reto son muy importantes una cosa es hablar de la condición de las mujeres que se refiere básicamente al estado material de las mujeres ¿no? pobre es la fase de la vida en el papá de la vida ¿no? y otra cosa es hablar de la condición de la educación de la educación social económica o sea hablar de diferencias salariales de diferencias de la opinión de empleo de menor participación etcétera etcétera ¿no? esa es una cosa que es muy importante cuando uno hace este nuevo trabajo una cosa es mi condición de pobreza y la otra es ¿qué es para trabajar? bueno pero no, bueno ¿y qué es nuevo de los departamentos? ¿sí? ahí está entonces una es la condición y la condición creo que más o menos queda clara y luego Maxi Molinía por ejemplo introduce otra que es los intereses y necesidades estratégicas cuando empiezan los estudios de incorporación de la comunidad de la desarrollo el ejemplo de las gallinas y las talleres de estudio en las zonas urbanas eran pedagogías las zonas urbanas eran pedagogías de los estudios había como una confusión entre cuáles eran los intereses de las mujeres ¿no? que acababan siendo una necesidad si uno llega a una zona muy pobre y le preguntan a una mujer ¿qué es la necesidad? le va a decir que trabaja eso es una necesidad práctica pero eso es una necesidad práctica es algo que me va a sacar de la pobreza no será una necesidad ni un interés estratégico en tanto que los intereses de género o los estratégicos son aquellos en los que las mujeres pueden desarrollar son aquellos que las mujeres pueden desarrollar un virtud de su posición social a través de sus recursos de género entonces pueden ser estratégicos y prácticos y cada uno se deriva de manera distinta eso tendría que ver a lo mejor con ciudadanía o sea el ejemplo de yo quiero ser presidenta municipal porque el ser presidenta municipal me va a permitir tomar decisiones distintas a ser presidente municipal y ayudar a las mujeres a construir o a participar en ciudadanía o a participar de cosas que nos interesan para dejar estar coordinadas a los intereses de los hombres entonces hay que tener muy clara esas dos partes ¿cuáles son los intereses y los intereses de género las necesidades y las necesidades y entonces eso se convierte en lo que son los intereses prácticos es decir las condiciones materiales concretas necesidades inmediatas que tengo como madre como esposa como responsable de nuestra familia y cuáles son los intereses estratégicos que tengo o que se derivan del análisis de las relaciones de dominio y subordinación es decir ¿cómo hago que las mujeres se den cuenta que no les tienen que pegar? ¿no? porque a veces les despegan y no tienen interés en que les dejen despegar entonces muchas veces y lo sabemos muchas les pegan los meten a la cárcel y que el presidente van ella con la juega y los sacan porque el interés práctico y entonces todo el mundo dice hay que contar ¿no? no, bueno el problema es que el interés práctico es que ellas necesitan tener para el recabo de mañana ¿no? y darle que comer y si el señor está en la cárcel con mucha muera entonces ahí es cómo trabajas con ella la necesidad de que dejen de que dejen de depender de ellos ¿no? es como dejo de depender del control masculino y puedo entonces yo ejercer control y toma de decisiones sobre mis intereses y mis necesidades ¿no? y de aquí entonces aparece lo que se llama el empoderamiento yo siempre yo que la ciudad me hace un gran daño en el empoderamiento porque el empoderamiento no es que yo necesite el poder a otro para que yo no sea igual que otro no se trata de tomar el poder para ejercerlo subordinando el el poder se trata y es un término que viene un marzo en el trabajo de la creación y el desarrollo de capacidades realizadas en las personas para poder tomar decisiones sobre lo que les interese lo que quieren hacer y entonces bueno como ven ahí yo entiendo el empoderamiento como un proceso en el cual se desarrollan capacidades para de manera informada analizada poder cuestionar y subvertir las estructuras de poder que mantienen las mujeres en posiciones importantes y es un término interesante porque aplica para muchas otras comunidades no nada más para hoy que están en el de los nacionales los los gobernamos para su servicio para sobre el que ha de que ha de adecuación entonces el poderamiento es un proceso por el cual se adquiere control para toma de decisiones que afectan la vida de la humanidad y en este contexto entonces bueno el género es una categoría que va a ser una categoría analítica relacional que estudia relaciones que ve relaciones y que ve dos ámbitos uno el ámbito productivo dejar que eso se estructura la adicción de recursos y responsabilidades de sus obligaciones de los de hombres muy presidenciales de la sociedad y otro en donde podemos apoyarnos para entender los reformos de la sociedad social tal es que en este sentido utilizar una perspectiva de género para entender el desarrollo del pátano si no nos estamos queriendo avancar el río por ello dijo que la perspectiva de género es una herramienta metodológica que nos permite conocer el conflicto y el conjunto de relaciones sociales que estructura los sistemas de vida de las personas en los ámbitos el productivo viene de las personas ahí están el productivo como las actividades de reproducción y distribución y consumo de recursos naturales materiales culturales y es de la reproducción como aquel conjunto de las actividades necesarias para la reproducción social del hombre y el grupo humano que se llevan a cabo de manera cotidiana entonces para finalizar un poco con el estudio que es una presentación yo diría que la relación de género es una categoría analítica son uno de los elementos que se dio a las relaciones sociales como el de que nos vea si depende de los procesos de desarrollo que hoy vivimos que son relaciones que creen diferencias sistemáticas en la posición económica y cultural que ocupan a mujeres y diferentes contextos económicos y culturales y finalmente que con una condición necesaria que es una condición necesaria o no suficiente o un elemento necesario o no suficiente para analizar y entender los procesos de que la ha ido de área para abrir la discusión y seguir en el que lo tiene su historia Gracias. Muchas gracias. 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 con lo que algunos señalan que la mujer debe más comunitarse para poder competir sobre todo por los puestos más altos para que la institución pública o en algunos otros ámbitos Gracias 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 Yo creo que esta fue una estrategia que tuvieron que pintar algunas perecedoras y que no ayudan, porque entonces lo único que están haciendo es como reafirmar que esos son los valores, que esas son las formas de crecer. Tenemos otras armas, hay armas que hemos utilizado para subordinar mañana los hombres, hay que reconocerlas. Yo creo que esto lo conté un poco porque la compañera decía Juárez, se trata de que resontemos y que es un montón de cosas. Es como vamos develando esas partes de contradicción, no en búsqueda de culpables, porque no es una tarea para los culpables, es una tarea para... y si vamos a cambiar el chip, tenemos que cambiar todo, ¿de qué sirve que cambie uno sin otro? Yo siempre decía que las mujeres tenemos una pequeña ventaja, la feminista, que por lo menos sabemos, o tenemos un dinero que no tenemos. ¿Quién sabe qué quiere? ¿Pero qué no queremos? Yo no quiero que les traigan, yo no quiero que me lo quieran, yo no quiero pedir para comprar comida, yo no quiero pedir para comprar mi ropa, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero decidir cuando me voy a embarazar, yo quiero decidir si quiero abortar, ¿no? Claro, claro, quiero trabajar los churras como siempre, o sea, pero por ahí es donde uno tiene que empezar a desmuntar, pero más feliz es que yo creo que no es la solución. ¿Y desde dónde? Es que no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que también... Alguien decía que la viada está seriada, maravillosa, o sea, la academia, el diálogo, ¿sabes de su uso, no? Yo creo que sí es de su uso, pero tendríamos que encontrar un nuevo círculo de voz, y tiene que ver con aquel famoso modelo de equidad, ¿no? La intervención, ¿hasta dónde yo como académica puedo intervenir en la comunidad, o hasta dónde yo como académica puedo proporcionar a quien hace la política comunitaria, elementos para que sea menos, perdón, güey, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegan los papeles de cada quien y a quién le toca a quién? Con la industria de Mazahua también, por eso, en el de Jolito, por muchas razones, pero la zona de Mazahua la vienen trabajando, es como uno de los agrícolas de los 70, y cuando uno lee lo que está pasando en la zona, es igual, es idéntico a lo que es, ¿no? Yo diría que tendríamos que hacer, y yo no conozco si alguien lo está haciendo, trabajos más cerquita con las zapatistas, ¿no? Con las comunidades de la cabeza, etc., para ver cómo están modificando, el trabajo con indígenas es bien complicado, porque ahí el uso y la costumbre son parte de esa relación social. Ahora, no todos los uso y la costumbre son defendibles, ¿no? O sea, que te vendan más barata que la vaca, o sea, que sea más castigado el robo de una vaca a la violación de una mujer, o pregúntense, o sea, creo que ganó la selección, sino la gran mujer presidenta americana. Entonces, bueno, creo que hay como gente, pero el trabajo con los indígenas es mucho más complicado, porque no podemos desmontar entre nosotras una serie de arquetipos que tenemos ahí. Las mujeres mismas, ¿no? O sea, a la hora que los señores quieren entrar y ayudar a los niños, nosotros parecemos súper boomas, no te le acerques a ti, ¿no? Espérate, ¿no? Quítate, déjame, ¿no? O sea, nosotros mismas tenemos que aprender a cambiar, ¿no? A darle la confianza al otro, ¿no? Yo no sé de qué modelo de equidad estás hablando, no, 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 hay años. El que estableció el Instituto Nacional de las Mujeres, imagínate. Es que yo no creo que hay un modelo de equidad, ¿no? Y que, así como digo que hay que cambiar el chip de los modelos de desarrollo, las instituciones tienen que cambiar, pero no cambiar por decreto, y, pues, es como el asunto de la mujer, ¿no? No puedo hablar, sus instituciones son iguales, ni porque la naturaleza de su trabajo es la misma, porque sus objetivos no son los mismos. Entonces, cada quien tiene que ir encontrando estas formas de hacer el chip. A mí, ¿qué sucede? Pues, me sucedió mucho cuando estuve en los grupos para la reforma del Instituto de Personal Académico en la UNAM. Y entonces era, bueno, pero... Y la perspectiva era en el EPA, ¿no? Entonces, a ver, quien decía, no, es que todo tiene experiencia con lenguaje. Él y la investigadora, investigadora, que también en el EPA es el objetivo y parte no. Entonces, ¿cómo lo cambian? Tú eres el EPA y no eres discriminatorio. Lo que hay que cambiar no es el EPA, son los procedimientos de evaluación, por ejemplo, ¿no? Y no todos, algunos, y cuándo, y cómo. Entonces, es como muy complejo, ¿no? No se dan por decreto, y creo que no se dan desde una sola parte. Cuando uno ve quién está en los modelos de equidad, son las mujeres, ¿no? Y dicen, ¿no, señores? O sea, ¿cómo le entramos en este punto? Porque, además, hemos hablado mucho de equidad de género y hemos dejado de lado el asunto de la igualdad. Cuando hablo de equidad, lo que estoy diciendo es reforzar la diferencia, o sea, asumir que existe la diferencia. Y entonces, siempre trabajar a partir de diferencias. Si hablo de igualdad, lo que tengo que hacer es hablar de igualdad de oportunidades y de derechos, a partir de la diferencia. O sea, yo reconozco la diferencia, pero no por eso hago que la participación tenga equidad chica, ¿no? O sea, lo que hago es asegurar que haya igualdad del acceso y del disfrute de los derechos. Entonces, también esa parte cambia muchas veces, ¿no? O sea, por eso yo, eso del modelo de equidad, o sea, yo diría, sí, ¿no? O sea, quizás no es el ajuste, no es el código de conducta, y yo digo que lo bueno es blanco y lo malo es negro. Habrá gente que defiende, ¿no? Yo creo que las norteamericanas quizás funcionaron muy bien, ¿no? Pero en América Latina no sirve y en México estamos con muchos de estos. Es como, creo que hay que hacer críticas mucho más constructivas. O sea, no tirarnos a la basura de los que se ve, ¿pero esto cómo se come? ¿Para qué tiende? Algo que no se hace nunca, ¿no? Todo es de las intervenciones institucionales, es hacer evaluaciones. No como juicio sumario, sino como proceso de crecimiento y acompañamiento de los procesos de cambio, ¿no? O sea, la academia está ya muy mal articulada, ¿no? También en la evaluación, y ese juicio sumario, ¿no? Chequings, tipo palomitas, 10 indexados, 10 grados, ¿no? Y paga, ¿no? Pero no es de que para las personas no te dicen, oye, si te vamos a la gente, ¿y por qué no te estás ayudando a la que hagas esto? ¿No? Entonces, bueno, lo mismo pasa con los poderes de seguridad. ¿Lo hacen o no lo hacen? De todas las personas. Sí, perdón, ¿me preguntas? Gracias. El trabajo de la cruz, de la unidad. No lo voy a argumentar porque ya lo dije, Pero quisieras utilizarlo de alguna forma. ¿Puedes elevar? ¿Qué es lo que es? Sí. Es decir, a las mujeres no hay que darles nada que no logren por sí mismas para que no se masculinicen. ¿Qué vamos a hacer con las mujeres con relación al nuevo modelo de familia que había? Y se está construyendo. Tercero, no vimos que en la Unión Soviética se creara un nuevo modelo de mujer a partir de la visión socialista que fue más utópica que real. Entonces, planteamos, ¿se convirtieron y son verdaderamente reforzadoras de los sistemas económicos? No digo que lo dije, nada más lo digo que lo dije. Ya lo argumento, no lo quiero argumentar, pero creo que es del conocimiento general y una por ahí fuera la reflexión. Gracias. ¿Tiene otra pregunta? Impresionado. Yo quisiera preguntarle si tiene algún escrito o donde se puede consultar esto de construcción de la ciudadanía. Porque estoy revisando los datos de la elección pasada. Tengo una base de datos de 20 mil registros para el Estado de los modelos y la mayoría de las votantes son mujeres, todos los grupos de edad, pero cuando se les pregunta si votarían por una mujer, la mayoría de ellas dicen que no están todavía las mujeres preparadas para ingresar el poder. particularmente digamos que hay dos grupos que son muy interesantes, las que se identifican con la acción nacional, ellas definitivamente son las que tienen la menor frecuencia de quién votaría por una mujer y las de las izquierdas dicen que votarían de manera indistinta por un hombre o por una mujer. De tal suerte que con esta nueva reforma creo que los partidos políticos van a encontrar primero un problema porque no van a tener tanta mujer ni quiera participar como candidata a los puestos de elección popular y en segundo lugar no sé si las mujeres bueno los datos empíricos parecen mostrar que las mujeres no están tan interesadas por votar por otras mujeres. El caso concreto es de José Crímena Abbas como tal fue la que menos votos venimos por. Desde luego la propuesta de la plataforma electoral del partido pues no no apoyaría al grupo de las mujeres pero sí me parece muy interesante esto que usted dice de ir construyendo ciudadanía y que las mujeres al parecer están todavía o por lo menos las que votan están todavía porque también las que dicen tener ya una digamos pertenecer a una estructura electoral son las que más son fieles a la hora de votar es decir los hombres aunque pertenezcan a la estructura electoral no van a ejercer el voto el día de la elección y las mujeres que pertenecen a las estructuras electorales sí van a votar entonces parece que bueno la mujer está todavía muy adoptada dentro de estos sistemas que construimos y que mantenemos de contación del voto entonces sí ven esta idea de la construcción de ciudadanía yo también tengo tres preguntas que hacer primero nada más es una referencia quizá la red de feministas coloniales liderazgo ya marco pues una buena referencia en relación con el trabajo que se hace en las zonas indígenas chabanecas por otra parte las preguntas ahora sí la primera tiene que ver con los varones en la responsabilización de la responsabilidad de género que nos ha llevado esta cuestión de estudios de masculinidades que también implica estos presupuestos diferenciados que de pronto han sido para estudios de masculinidad y que han tenido todo un proceso de no fue molestia por parte de los feministas y que se utilizan un comentario respecto entonces yo termino reflexionando en relación con estos programas que sobre enfocan la agencia individual en lugar del cambio social y la tercera que va un poco por ahí tendría que ver con ahora este marco o perspectiva el sistémico teórico concepto práctica de lo queer de los estudios queer y de la performatividad posible bueno y por ahí o sea justo porque él ha estado por la agencia en nuestra vida sociedad es donde quedan los dos muchas gracias es interesante que alguien tiene un nuevo modelo de sangre porque no hay una familia hay muchas hay muchos modelos de familia yo creo yo creo que una de las que los problemas de conservadores y de marxistas es pensar que nada más hay una familia y ahí los dos polos juntan para los dos polos que es la familia cuando lo que queremos hablar es de la familia ¿no? porque la diversidad sexual los todos tienen derecho a formar familia entonces es una parte bueno y el fracaso de Rusia de Alemania del Oeste del Este etcétera en términos de crear este nuevo tipo de familia y acabar con el sacerdado pues sí o sea no acababan con él se reforzó y sin embargo las alemanas del Este cuando se cayó el muro sí se quejaron perdieron derechos perdieron apoyos perdieron derechos al aborto perdieron varios tipos de cosas que sí se daban del otro lado del muro que no sé cómo anden ahora pero sí lo recuerdo ¿no? un poco entonces andamos en la búsqueda ¿no? yo creo que además está y si estamos cambiando y si cambiamos tendrán que cambiar la forma de organización o si es ahí y las familias por el fin ¿no? entonces mejor ahí es muy interesante lo que dice el compañero de la guay sobre la construcción de ciudadanía y yo te recomendaría que os hará artículos de Maximum que están trabajando ¿no? los trabajos durante el tiempo las minias que se han trabajado quizá aparte ¿qué llamamos también de trabajo? la parte de ciudadanía Alejandra Mazzolo también lo trabajó porque lo que dice es clarísimo ¿no? es este las mujeres del PAN son mucho más tradicionalistas ¿no? ellas sí defienden un modelo de organización familiar donde las mujeres no están en el ámbito de lo público ¿no? yo creo que Josefina se enfrentó ella misma a sus mismas vueltas ¿no? le faltó en su libro de hazme viuda por favor hazme viuda de mi mamá madre porque es mi vio enemiga ¿no? y esto también es chistoso porque tira la borda tira por la borda una premisa del feminismo que tiene que ver con la solidaridad o sea las mujeres de entrada son serranas todas nos queremos mucho y todas nos llevamos un día ¿no? pero yo personalizando vos lo que es de mi cara ¿no? entonces bueno que son las premisas son los brutos ¿no? o sea porque los hombres hacen lo mismo con los brutos o sea es como la gran diferencia pero si las mujeres son más conservadoras no sé si alguna vez leíste a Peter y Cass con la historia de las filas agrarias de mi hijo de Michoacán y hay una parte donde describe claramente por qué o cómo en ese momento los anarquistas no querían que las mujeres tuvieran el voto o sea es una discusión con cargillo fuerte porque las convencía el barro entonces si votaban ellos perdían ¿no? entonces es muy interesante creo que si las mujeres han tendido más a llevar un voto conservador ahí está pero si hay estudios si quieres al rato me acuerdo de más pero Maximo Liniar ha escrito cosas sobre ciudadanía siempre marco sobre ciudadanía el colegio de México debe decir de varias necesidades de la gente por ahí si hay varias preferencias ¿no? y yo yo creo que hay que llevar a cabo acciones afirmativas como las que están llevando ahorita las reformas creo que estás hablando de las reformas del 20% sí yo creo que yo no soy muy adepta de las acciones afirmativas pero creo que en este caso hay que hacerlo porque dices que los partidos van a tener problemas encontrando un instante que quieran entrar pero yo creo que es hora de que los partidos empiecen a querer educarles y empezar a formar cuadros que quieran ser dotadas ¿no? y que quieran participar porque además es muy cómodo tener a las mujeres como reservas o sea ellas hacen todo el trabajo muy distante todas con las palitas de aquí en Guadalajara y concentradas yo conozco dos que bueno me emociono no, son gravas son además muy luchonas y ahora traigo de esta parte de cómo paso de ser las militantes que botea va al mítin organiza la comunidad te arma tu punta pero nunca vos debozada también hay que ver cómo las cosas me parece muy interesante los partidos que tienen ya que quieran digamos que están muy interesados eh sí, perdón el asunto de las mujeres indígenas Silvia Marcos acaba de sacar un libro que se llama De Género De Género está ahí en el green en donde son las mismas indígenas que están revisando toda esta parte de todos estos conceptos de género desde ellos y cómo lo miran y cómo quieren moverse entonces es muy interesante que son las mineras que puedan reencher el pobre que es en la entrando que eso es como una parte como investigador está haciendo una relación con ella a la gente varones a ver los estudios de la seguridad pero sí hay como toda una parte ahí o toda una tendencia a como las feministas no se despiden de masculinidad yo dije yo por qué también porque me va a tocar el estudio de masculinidad pero sí ha habido como una sobredosis de presupuestos si soy muy honesta no creo que haya un gran desarrollo en los estudios de masculinidad son los mismos autores y son un poquito que están diciendo lo mismo así como los estudios de género son mucho más multidisciplinarios y hemos invadido muchas disciplinas los estudios de masculinidad se han quedado en toda esta parte de estudios de la identidad para dónde voy quién soy que los ha llevado además bueno y ahí han nacido con los estudios que sí hay un boom terrible que todos los jóvenes han encontrado ciertas políticas sociales quieren hacer estudios sobre el transsexual sobre el clima sobre él y estamos dejando otros lados estas partes ahí pero bueno yo creo que mucha de la culpa de esto la tiene que ver son las feministas o sea seguimos como hace toda la vida dependiendo de los temas que las financiadoras quieran apoyar por ahí creo que por ejemplo los estudios de salud han quedado muy velados es difícil encontrar financiamiento hay que encontrar que es la brecita y eso yo siempre que digo que desde la ciencia social y la salud yo también yo solito el estudio de cambio climático ya le encontré como papel pero pero bueno por ahí yo creo que sí o sea que la ciencia y lo hacen que tal no es tan necesitar es un tema cuando trabajas del empoderamiento cuando trabajas con mujeres están mucho más en la persona y hay todo un trabajo para hablar de la agencia individual no hemos hablado de la agencia social es algo que hay que empezar a representar y trabajar una otra pregunta que necesitan si bueno más que si se habla si se habla si ok más que pregunta quizá es un comentario es un comentario que empiezo diciendo que pues me parece muy bien y muchas gracias por participar en la presidencia porque retomo lo que dijo al principio Adolfo el problema es encontrar bases comunicantes como para hacer este tipo de desafíos que nos plantea que nos plantea sino que nos plantea la base general cuáles serían los bases comunicantes y mi comentario diría otra vez en este sentido de los modelos de desarrollo ¿por qué? porque también ese es un problema que se encuentra en el terreno de los estudios de las regiones ahí también tenemos el problema de que mientras no se dé un cambio radical a los modelos de desarrollo y de hacer trabajo con ellos pues a veces repetimos y vemos precisamente que no sucede en el terreno bueno ahí yo creo que hay un terreno que puede ser digamos féntico en relación con los desafíos que nos plantea aquí porque para nosotros también el procuro de la seguridad más aguda de las regiones es ¿cuál es el modelo? ¿cómo es el que se quiere desarrollar? gracias tengo otra pregunta por la palabra ¿sabes? no este es el problema el problema es que no es el que es muy bueno no es y los bancos comunicanos entre nosotros creo que tienen que ser los intermunos interámenes escenarios o sea tenemos que trabajar más en metodología ¿no? o sea yo creo que seguimos a pesar de lo que digamos y de un de un interámenes en el interámenes ¿no? seguimos trabajando desde los disciplinas y no muchas veces nos cuesta mucho trabajo y ayer lo decía yo soy psicóloga y me antropóloga y me no reconozco al sí ¿no? pero no 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 nada más tengo que reconocerlo tengo que incorporar lo que saben a lo que yo estoy haciendo y que esa es una parte que cuesta mucho trabajo metodológicamente ¿no? este y si eso tiene puesto el trabajo en el papel ¿no? o sea metodológicamente bueno llegar y plantear una comunidad ¿qué modelo de desarrollo? o planteátelo ¿qué es la comunidad? en tu cuadra en tu casa ¿no? o sea después de leer las noticias hoy ¿no? o sea ¿qué modelo queremos nosotros los jóvenes de Vecinapa ¿no? los de Tacuaya las madres que perdieron a sus hijos o sea ¿qué modelo de desarrollo? o sea yo creo que ¿qué es un modelo de desarrollo donde por lo menos mis derechos humanos se han dado a su casa o sea se permitan o sea sentir que que mi hijo puede salir a la calle y yo voy a dormir tranquila porque va a gritar ya no queremos más ¿no? bueno pero creo que sí porque el punto está que societalmente ¿no? tengamos que definir si queremos porque por lo mismo en algo ya lo es lo que tiene que hay entonces no mal estamos viendo el con esto cerramos con esta conferencia agradezco nuevamente a Margarita por su disposición de estar aquí por empezar digamos esta conversación que espero que sea todo un eje ¿no? en el cual pues podremos utilizar nuestros trabajos también y me cuesta entregarme un reconocimiento un presente de parte de la profesión y uno de parte de los que hace lo que hace la universidad de la barca les pido por un aplauso muchas gracias